Hola Ahí nadie me escucha Pobre Me voy a olvidar de ti Estas cosas pasando cuando Uno no se prepara Porque otra persona no se prepara Hola Hola ¿Ustedes me escuchan? Hola ¿Me interesa? Hola ¿Me interesa? Consulta ¿Se me escucha? Ok Estuve tratando de... a ver si se escucha o no pero tiene un retraso también me olvidé conectar el auricular ahora van a ver que estoy escribiendo si se escucha o no bueno empezamos la clase y antes de dar inicio al tema de los círculos solo le quiero dejar un pequeño detalle a uno de mis alumnos que se llama Chris ah cierto el como se llama la webcam tiene micrófono también ahora activo el micrófono del auricular que tal se me escucha ahora bueno este o no Christian me pido que le corrija a este así que cuando quiera el video va a estar disponible son pequeñas cositas nada más como armar el el margen el marco de la viñeta que es la pequeña línea negra que nos va a poder ayudar a encajonar la viñeta de forma más ordenada y también nos va a ayudar más adelante a la hora de hacer el corte cuando se envían a imprenta pero este tema no es el carca esencial que haga esa línea atraerla luego el personaje que está aunque tiene el cuchillo sería mejor si lo mueve acá para adentro de la caja del margen porque 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 cualquier cosa que ocurra a la hora de de enviar a corte se va se va a cortar pedazos del diseño del dibujo entonces es mejor si está en esa zona se escucha muy fuerte la música y ahí que tal perdón ahora que tal está vaya llegué justo a tiempo no sé si ahora se me escucha bien o no hola 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 Ahora que tal, me escucha mejor ahora, vamos a tener que hacer sin música, no se que esta teniendo problemas, o sea que clase de problemas esta teniendo el OBS, cambie de computadora y se va toda la puta Consultar, les molesta la disposición que tengo ahora, o sea no se si les molesta esta disposición en donde mi rostro se ve enorme, peor ahí Hola Ahora, se me escucha No se que tal esta ahora Me supongo que ahora si me están escuchando o no Bueno, no voy a poner ningún audio, o sea no voy a poner ninguna música, así que pongan música en su casa, como quieran ustedes Genial, ahí se te escucha la fuerte, se te escucha bien Con un sirvido también Seguramente es por el ventilador Bueno, vamos a empezar Cristian Voy a hacerlo todo con mouse Porque ya lo había corregido todo antes Cristian estas ahí, antes de empezar la clase te quiero dar unos pequeñas correcciones a lo que me enviaste Por whatsapp Y es la siguiente Nuevamente, o sea, nunca te olvides y hacelo con regla Al margen Esto que acabé de mostrar ahora Que esta en negro Luego Ese margen te va a ayudar a entender Que cosas no Tienen que estar fuera del margen O sea, vamos a Marcar en rojo lo que para mi es adentro Y para lo que, para mi lo que es afuera Al mismo tiempo Ahora, perdón En magenta va a ser adentro Y en cyan va a ser afuera Toda esa parte que esta En cyan son zonas que pueden ser afectadas a la hora de dibujar Un comic Entonces, en un comic tradicional estamos hablando, no de webtoon Entonces evitemos dibujar cosas importantes En la zona magenta, que es la zona de adentro Si podemos dibujar cosas importantes Entonces, mi recomendación para este dibujo Es que al personaje que tiene el sable en la mano Lo traigas así, mira Para acá Acá adentro Podes incluso arriesgarte y tenerlo acá por ahí Aproximadamente Pero yo creo que en esa posición que le dije Está muy bien ¿Por qué? Porque la mirada de la chica justo Te dirige a él Y la mano de él justo te va a dirigir a la cara de la siguiente Entonces, hay un orden de lectura La cara de la primera viñeta Está en una posición que te indica A que vos mires hacia abajo Le veas a ella Ella mira hacia la persona Que tiene el sable Entonces, cuando vos lees toda esta escena Tu vista directamente pasa a mirarle Al tipo con la espada Y a su vez, la pose de él te indica que Vos te dirijas a la última viñeta O sea, es una composición muy bien hecha Lo único que te voy a agregar es que en tu primera viñeta Tenga cuidado con La inclinación O sea, si le puedes poner un poquito más de costado Va a ser mucho mejor A ver A ver, a ver, un ratito Cuéntame Bien Entonces Este plano es el que tienes que mantener Con esta cabeza Aguantame que estoy haciendo todo con el mouse Porque Mi Lapiz parece que ya se fue Parece que se descompuso No está funcionando No está funcionando muy bien Voy a hacer algunas cosas con el lápiz Y otras cosas voy a hacer con el mouse Así que hoy voy a estar un poquito lento Pero Vamos a ver que sale Espero que igual aprendamos Esta sería La vista De forma simbólica A la hora de verlo como Planos En los que deberías observar al objeto Entonces Tu cara si pones en esta forma Vas a entender bien Como dibujar el óvalo del ojo Que en tu caso Lo dibujaste un poco A ver Un poco de frente Y el rostro se está acostando ya Después A la chica también le alejaría un poquito el rostro Parece un globo su cráneo Y si le pones un poquito más de mandíbula Va a mejorar mucho más Y por último A la chica de abajo Si le ovalas más la mirada Va a ser Mucho más Real Después podemos Exagerar cosas como Después podemos agarrar esto Y podemos hacer que sea un poquito más creepy Achicando un poco más El punto del ojo Achicando más el párpado Pero que la mirada quede Hacia arriba Y de forma ordenada Ahora van a ver lo que yo A lo que me refería con que mi lápiz Lápiz de mi tablet está funcionando mal Y después ordenar mejor La boca Acá por ejemplo La nariz Debería quedar La nariz y la boca Deberían quedar Espera un rato Más acá Más acá Y más acá Y ahí sí Esta sería la composición No sé si te das cuenta como La cara acá Y acá se ven totalmente diferentes Acá se ve desordenado Y acá se ve ordenado Acá también parece un globo Y acá ya no parece un globo Acá parece que está de frente Y acá ya parece que está acostado Y esos son los pequeños cambios Que recomendaría Hacer en esto Así que voy a guardar Guardar como Class online Chris Ay no Como JPG y ahora Rayos Cancelar Archivo Parar como JPG Gris Ok Ok Y eso es todo Eso es lo que realmente Te va a servir Para poder Darle una utilidad A Al dibujo A la hora de corregir Espero que te haya servido Así que Ahora sí Vamos a comenzar La clase O sea con el tema de hoy Consulta Antes de continuar A ver a ver Hola Paxi Hola Rocco Hola Seth Hola Rachel Hola ¿Quién más? Hola Mari Ocho personas somos Les decía Les molesta esta disposición En la que está Mi rostro al costadito Recortado O les gustaría que esté entero el Photoshop Vamos a empezar Vamos a empezar la clase y antes de empezar por lo menos quiero saber si es que no les molesta si es que les gusta que se vea más mi cara No sé No sé Algunas personas Les gusta más tener esa Intimidad como que estás más cerca de la persona Pónganme en comentarios Así comenzamos Con Los círculos Y los buenos personajes Cómo crear buenos personajes va a ser el tema hoy Me dolió un poco el cuello Ehmm Hoy estuve haciendo Chipa Panquesú Y Empanadas Porque Hice un video Para Youtube Que todavía no está En el cual Yo dije Esto va a estar interesante Porque Así que Me nominaron En En Instagram me nominaron Lo que están haciendo últimamente La gente Pero Fue una idea genial Era como Nominar a ilustradores A que Realicen diseños Para promover Pequeños negocios Eh De Pequeños Emprendedores Que están iniciando En En el mundo Del Emprendurismo Como carajo se dice eso Emprendedurismo Ay Cómo voy a decir Emprendedurismo En fin Eh Y dije Bueno Voy a empezar por el negocio de mi hermano Porque mi hermano Mi hermano está haciendo Eh De cero prácticamente está empezando A construir todo Su negocio Que es Se llama La Rosqueta Y Dije Voy a hacer sobre eso Pero No 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 me gustaría Solo Solo Dibujar Un diseño Referente al negocio Y publicar Para que sea marketing Que pasa si 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 filmo Que se hace en el negocio Mi hermano Y me fui a Filmar todo el proceso De Hacer Y Hablar un poco sobre Que ellos ofrecen Para luego hacer el diseño A ver Metientas Metientas No lo sé Siento que me escuzgas Desde la pantalla Eh Está bien que se vea tu cara Eh Es curioso Es algo raro Si Porque puede ser Puede ser así también Entonces yo Salgo un poquito más Y más Entonces así Me ven Y yo le puedo hablar mucho mejor No sé No sé qué dicen ¿Verdad? En fin Vamos a empezar Y si ustedes Después leo que Que les molesta Voy a A cambiar nomás La disposición Y voy a checar más Va a irla tanto ¿Verdad? En fin En Esta vez Nos tocó Volvemos Ya otra vez A los círculos Y es algo Muy interesante Como Voy a empezar Por Por dos personajes Que la verdad Que me rompieron Mucho en la infancia Porque Yo odiaba Le odiaba Nobita Y Doraemon Trenaba un pelotudo Que le seguía A todos lados Y algo que odiaba Más que Doraemon Era Winnie the Pooh Me sentía En serio Un puto me sentía O sea No sé cómo decirte Que me era Tan bonito No entendía Cómo podía ser Tan bueno Alguien No entra en mi cabeza Que sea tan bondadosa Y Ay si Voy a ser Por favor Bueno Bueno hasta que le conocí a Julio Que es de Mugena Él es un amor de persona Y había sido así Existen las personas Que son así Puro amor Bueno Que quiero que vean Quiero que vean Como Ocurre Lo mismo Que Ocurría Con el tema De los malos Acá muchos Van a decir Si Pero su cabeza Es más grande Y la parte de su cuerpo Es más corta Si tal vez Puede hacer que tenga una composición Ejemplo En Doraemon Puede ser que tenga una Composición pseudo triangular Pero La base De todo esto A ver Creo que un color Como naranja Quedaría mejor La base de todo esto Es circular Hasta sus pies Son óvalos Círculos Sus manos Sus ojos Son óvalos Miren Acá por ejemplo No funciona mi lápiz No dibuja O Es súper Su nariz Es un círculo Hasta su lengua Miren Su lengua y todo Es un círculo Un círculo cortado Miren Su collar Es un círculo Y Winnie the Pooh También Bueno Sus manos son penes Pero Eso es Eso queda para la historia Pero Fíjense Tipo Todo esto Es una composición Si me deja dibujar Circular Todos estos son círculos Un círculos Acá hay un pseudo triángulo Pero si te das cuenta Coincide con su nariz Todo esto es un huevo Todo esto es otro huevo Y todo esto es otro huevo Y todo esto es otro huevo El resto son conexiones nada más O sea Todo esto que voy a hacer ahora en verde En un verde un poquito oscuro Son conexiones Ahora Oh Mierda Mierda Ay Siempre me pasa Vamos a ver si el control Z me salva Acabé de dibujar otra vez encima de la capa Ya me tiene hasta Ya me tiene hasta Y no Pero por suerte yo le tengo a Doraemon A Doraemon yo le tengo ya todo cortado Y en PNG Y en PNG En PNG A ver Doraemon Venga acá Combinar hacia abajo Ahí da Ya le tenemos los dos boludos acá Bueno Bueno Y que hicimos Que hicimos Anteayer 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 prácticamente Nosotros Modificamos Personajes Malos A Buenos Y ahora Quiero hacer el mismo ejercicio Primero solo para entender Como cambia mucho Un personaje Si es que Le quitamos Esa forma Blandita Que tiene Bueno Doraemon Va a estar un poquito difícil Pero vamos a intentar A ver Tenemos que Lograr Cambiar las formas Circulares que tiene el personaje Para poder Integrar Todo eso En un personaje Que sería Malo Ustedes saben que yo cambié de computadora Y es una computadora mucho más buena Pero parece que Mi tablet le odia O no se lleva bien con esta compu Y tiene más Más retraso Más lag A veces se comportó muy bien Pero Ayer se comportó muy bien Pero ahora me está creando problemillas No, no, no Vamos a quitar esa curva Porque Vamos a hacer que sea Malo Que carajo Pame Que enviaste eso Son personas con Con traje o algo así Ya es tradición que dibujes encima eh Si Si El De equivocarme de De capa Ese es el Terror más grande De los que dibujamos Aunque Como Bueno, yo me acostumbre mucho Últimamente a dibujar todo en una capa nomás Porque uso mucho el lazo Entonces Con el lazo arreglo muchas cosas Que va a cambiar también Obviamente Su nariz Va a ser un loro Vamos a hacer una nariz un poquito más Controlada Bueno, fíjense como Oh La volví a cagar Digo Volví a dibujar Volví a dibujar la misma puta capa Bueno Por suerte le tengo a Ay Este ya va a ser recurso Mi segundo recurso ya este es Vamos a hacerle crecer Porque tengo que tener el antes y el después El Doraemon bueno y el Doraemon malo Ahí está, vamos a esconderle esto un ratito Ahí si ya le podemos jugar Y Antes Solo para que podamos ver La La diferencia voy a Copiar y pegar este Winnie de Pooh Acá atrás Y le voy a superponer para que No se note Ahí está Y a este Doraemon A ver, tengo que achicarle para que se Ahí está Ahí tengo que rasterizar Colminar hacia abajo No mames Perdón Es que A veces se me olvida Porque ya me Ya me emocionó con la explicación Bueno, ahora tenemos que pensar Porque Que Fácil es pasar de De una esquina O sea, de una forma esquinosa Como el triángulo O sea, fácil es pasar de esto A esto Pero En el círculo no hay esquina O sea, que Que rompemos Que vamos a romper Pero Podemos Notar que Prácticamente El Triángulo Compositivo De Doraemon Es Un triángulo En donde la cabeza Es la más grande Y las patitas Son las más chicas Entonces Es así Es un triángulo Que apunta para abajo Por lo tanto Nosotros A la hora de romper La composición No hace falta que Que hagamos Exactamente Lo mismo Pero Podemos ir rompiendo De una forma un poco más Sutil Primero Y obviamente Esto también tenemos Que romper O sea, todo lo que Es curvo Para nosotros Va a dejar de existir Y se va a transformar En una recta El ojo de Doraemon Era unido A ver, a ver Si están chocándose Así que nosotros Vamos a ver que se choquen También estos Algo que acá Por ejemplo Vamos a romper Es Esta partecita Para poder aprovecharnos Más de La forma triangular Que Queremos hacer Si es que Reconoce el lápiz Verdad Y obviamente Acá le vamos a ver Un cuerpito así Todo esto Chao Entonces Fíjense Como Pasó de ser Alguien Muy pero muy Amigable Y blandito A prácticamente Ser un Johnny Bravo Pero del mundo De los gatos Y su bolsillo Obviamente Sería algo así O un pentágono Sería su bolsillo Y esto sería Solamente una raya azul Vieron lo horrible Que está dibujando Mi Vieron lo horrible Que está dibujando Mi lápiz Julio si estás viendo esto Ayúdame por favor Necesito cambiar esto A ver si me pueden ver Desde otro ángulo En el mismo año No se puede Ay Yo me desespero si no hay música Ahora por lo menos por qué es como Demasiado silencio Ayúdame por qué Hay Hay Díganme Ahora puse música Molesta Es molestoso O sea, se escucha fuerte Como hace rato, no sé qué pasó hace rato Ah, híjole El gato cósmico Cierto, es un gato O sea, ahora sí podría aprovechar Y ponerle Las orejas de gato Pero así bien puntiagudas Sería bien recto Y esto sería así Y algo que aprendimos con Mojo Joko Es que Esto va a ser bien esquinoso Incluso se le verían sus garritas Por Dios Me siento Me siento muy adquiroso dibujando hoy En serio está horrible O sea El trazo que estoy haciendo Ah, miren Ahora me sigue Pero cuando quiero hacer sobre el dibujo Es como Es como que no responde a lo que yo quiero dibujar Bueno, vamos a sacar Vamos a sacar esa misma composición Que tiene Winnie Que es prácticamente un círculo ¿Vieron? Ahora nos está dibujando Estoy haciendo, estoy haciendo varios Ahí recién respondió Después Su cuerpo era como Un huevo Sus patas También Y la composición Lineal del cuerpo Es esta O sea Hace este giro Vamos a hacer El Winnie De Pus Satánico Aunque muchos dicen Lo que ya es Satánico La versión de Winnie De Pus Si se hiciera Con triángulos Sería Esta Me está saliendo Como un Un Grinch Las manos ¿Se acuerdan cómo eran las manos? Empezaban así Y terminaban Indicando Esa composición Triangular ¿Vieron qué hace? Es como que a veces No reconoce Lo que dibujo Y no me sigue Odio Le odio Hoy le odio A la tablet No me está Obedeciendo Para nada Aunque esta Computadora Una i5 Puede ser Que porque Tiene 8 GB De RAM Le esté Forzando Todo lo que Estoy haciendo Y este Sería La versión De Winnie De Pus Pero Si es que No está Enfocada En crear Un buen Personaje O sea Un personaje Que transmita Bondad Y no Necesariamente Debe transmitir Bondad Porque Quieres hacer Un cuento De hadas ¿Verdad? O sea Un personaje Super bonito Que Que sea Un dibujo Para niños No Vamos a ver El siguiente Ejemplo Ah Me olvidé Mostrar El antes Y el después ¿Saben a qué Me recuerda Este Doraemon Hecho bolsa Que dibujé? Me está Recordando A Cybercat Kurochan Habían muchos Gatos Que eran Tenían Este tipo De estilo Y da miedo A veces Bueno El siguiente Ejemplo De dibujar Buenos círculos Para poder Desarrollar Buenos personajes Va Enfocado A la idea De que No necesariamente Es para poder Contar Cosas Chulinas Y lindas Porque Seamos sinceros Aunque Sinceros Aunque Las chicas Super brosas Era un dibujo Para niños Tenían un contenido Un poco Subido De tono En algunos Capítulos Entonces Fíjense Como Y esto es genial Porque esto es el diseño Que se hizo O sea Que el dibujante Hizo Antes de que se pase A vectorizar La línea Ni nada Son Ovalos Muy hermosos Voy a eliminar Este Doraemon Un rato Esperen Voy a eliminar Esto Tal vez Me está molestando A la hora De dibujar Fíjense Como Prácticamente Lo único Que rompe Con el Formato Del círculo Es Este formato Rectangular De acá Pero Para que la composición Sea buena Incluso Al A la composición Rectangular Del cuerpo Se le sigue Generando Curvas Como Redondear Las patas Y Redondear Las manos Entonces Acá por ejemplo Tiene la pose Levanta la pata Y se ve mucho mejor La redondez De cada pata Los ojos Incluso Están ocupando Prácticamente Todo el círculo Y lo único Que hace Que rompa La idea De que Es super cute Y linda En este caso Bellota Es Esta Pequeña Esta pequeña Inclinación En la composición De la expresión Facial De ella Que tiene que ver Mucho con Su carácter Obviamente Y estos pequeños Vieron como Acaba lo que Dividimos ayer Otra vez Estos pequeños Quise Verde Verde agua Estos pequeños Triangulitos Le dan Mucho carácter Serio A ella Vamos Un ratito A las otras Y fíjense Como Acá tenemos La buenita Amarilla Amarilla Tiene que ser Perdón Acá le tenemos A la buenita Le tenemos A la neutra Pero cool Y le tenemos A la malota Prácticamente Las tres Tienen El mismo diseño Una Dos Vamos a ponerle Manito El concepto De su cuerpo En realidad Fue basado En esas muñecas De trapo Que Los pies Y la mano Prácticamente No tienen forma Y tres Tienen el mismo formato Es un círculo Sus ojos También Su cabello Prácticamente Tiene El mismo En el mismo lugar Se va cortando Siempre Pero Para la que es Más bonita Y bobosa Que ocurre El tipo De corte Que le generan Y el tipo Peinado Que le colocan Es Prácticamente Más blandito A la que Ya es más Seria Tiene un corte Mucho más Triangular Siempre Siempre Teniendo La base De la curva Del pelo Tiene unos Moños Que hacen Que sigas Entendiendo Que es una Niña buena Pero Con Bellota No Tenemos Triángulos En En todas En todas Partes De La composición De su cabello Para darnos Entender Que es una Niña mala Es la mala Del grupo Es la Es la Es la que te hace Bullying Y siempre Su expresión facial Va a ser Inclinada A demostrarte Eso Sin embargo La mirada De ellas Dos Son la Misma Lo único Que te da Entender Que Son diferentes Ellas Dos Es el Pelo El Accesorio Que tienen En el Pelo Y la Forma De la Boca Casi Siempre Burbuja Tiene La Boca Así Como De Bobita Que nunca Habla Tímida Y ella Casi Siempre Va a Tener La Boca Abierta A propósito Porque Es Red Social Esas Pequeñas Cosas Siempre Van A Dominar Y van A hacer Que tu Personaje Tenga Una Actitud Diferente Parecen Drogadictos Drogadictos Obviamente Acá Ya hay Un Entendimiento Mucho Más Complejo De Lo Que Es Diseñar Con Formas A La Hora De Crear Entonces Vamos A Hacer Ay Perdón Te Borré Yo Quiero Que Hagamos Un Pequeño Ejercicio Haciendo Este Ejercicio De Las Chicas Super Borrosas Todos Tienen Lápiz Borrador Y Papel A Mano Para Poder Trabajar No se Escucha La Música No se Escucha No Hay Música Pero En su Historia De Vida Los Ratones Le Comieron Sus Orejas Y Por Eso Le Hacen Bulling Si Eso Me Acordo En Era el gato Cósmico Porque Decían En la iglesia Que el cosmos Era donde Estaban los Demonios Ok Se ve como Un muñeco De nieve Está de mal Humor El lápiz No Creo que Ya Llego A su Tiempo De vida Útil Y Llegué Tarde Hola Oscar Bueno Seguimos Les Invito A que Hagamos Este Ejercicio De Utilizar Formas Blandas Para Poder Crear Un Personaje Y Lo que Nosotros Vamos a Hacer Es Prácticamente Usar Este Formato Que Estoy Dibujando Ahora Acá Para Poder Desarrollar Nuestro Propio Personaje Pero Que Sea Bonito Nosotros Podemos Hacer El Ojo Grande El Ojo Grande El Ojo Chico Pero Vamos A Utilizar Círculos El Primer Formato Que Vamos A Hacer Es El Formato Bellota Vamos A Hacer Un Personaje Bueno Pero Después Le Vamos A Dar Una Actitud De Malota O Malote Eso Va A Depender De Ustedes Entonces Yo Voy A Hacer Un Tamaño Medio De Ojos La Boca Voy A Octar Porque Nunca Tenga Esquinas Siempre Se Han Boquitas Blandas Los Los Brazos Y Los Pies Si Vamos A Mantener Como Las Chicas Supergrosas Y Fíjense Que Prácticamente El Rostro Es Mucho Más Grande Que El Cuerpo O sea Esto Es En Proporción Al Cuerpo Es Un Medio Más Aproximadamente O Un Tercio Más Entonces Vamos A Tratar De Mantener Eso Igual Vamos A Borrar Esto Y Yo en Este Caso Progrosa Casi Siempre Le Hace Nuevamente El Ojo Adentro Y Y Ahí Le Dibujo La Pupila Y Hace Esto Ahora Vamos A ser Un Chico Siempre Acuérdense Mantener Esta Línea Y Sobre Esa Línea Es Donde Nosotros Vamos A Ir Rompiendo La Idea De Diseñar Cosas Como El Pelo O Algún Otro Accesorio Que Queramos Queramos Colocarle En este Caso Yo Quiero Que Mi Personaje Tenga El Pelo Un Poco Largo Voy a Hacerle Dos Puntas Nada Más De Cada Lado Para Que Así Yo Pueda Ordenarme Y Saber Que Tiene Mi Personaje Si 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 Y Va Quedando Bien Vamos A borrar Esto Tiene 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 Y ahora lo que voy a hacer es Como quiero que sea Versión Vegeta Va a ser malota ¿Qué le falta? Le falta Cejas Sí Esas cejas que hacen que Prácticamente uno diga Hija de Menci Ese es un personaje malote Y fíjense que estamos utilizando Puros círculos Y cuando terminamos de usar los círculos Es que le vamos agregando Cosas como El triángulo de acá El triángulo de acá El triángulo de los pelos Y vamos rompiendo con esa idea Falta el pantalón Ahí está Ahora vamos a transformarle A una persona más Social Buena persona Pero no introvertida Sino más bien extrovertida Entonces tenemos que eliminar Cualquier rasgo de De que es una persona Agresiva Y ordenar más Su cabello Voy a poner Colocarle un poquito De De punta a su cabello Como si fuera que es Una bellota Voy a cambiar su boca Voy a cambiar su boca Más alegre Y voy a colocarle un accesorio Yo me voy a ver Pero העriz Sí Oye Ahora vamos a layar Mezgue Un Tu Y con ese simple cambio Pasamos de Tener una persona agresiva A tener una persona Bastante extrovertida Capaz de acercarse a cualquier persona Ahora si cortamos Todas estas puntas Le colocamos un accesorio un poquito más cerrado Como no sé, algún Abrigo al estilo Kenny Y le cerramos la boca Tenemos un bonachón Una bobita O un bobito Y obviamente Algo que si tenemos que cambiarle acá Es esto No podemos dejarle el brazo Como con una actitud de Yo puedo con el mundo Más bien tenemos que juntarle los brazos Como para que dé la sensación de que Es una persona que espera Que el resto se acerque Y que haga todo por esa persona Para que se pueda integrar al grupo Bueno Este es un ejemplo de Como Con pequeños cambios Nosotros podemos Mejorar El aspecto de Bueno A cool O de cool A malote De un personaje Y voy a hacer un boceto Rápido nuevamente En este caso voy a Cambiar totalmente El formato De dibujo Manteniendo El tema de los círculos Como base De que Crear con círculos Nos puede Beneficiar Para poder Transmitir Esa sensación De Ser bueno De que es Algo que no te va A hacer daño Algo en que puedes Confiar Prácticamente Acá tenemos Un personaje Bastante Abierto Ahora Vamos a hacer Voy a hacer Una capa nueva Eso Solo para que se entienda Ahora vamos a hacer Que Sea un personaje Malote Pero Que siga Transmitiendo La idea De que Te va a poder Ayudar Si Se A Befe� Gracias por ver el video. Y ahora vamos a hacer un personaje bueno, muy bueno. Voy a eliminar esta coleta. Y voy a eliminar ese cuerpo. Voy a eliminar esa boca. Y voy a eliminar ese seño. Los bobitos. Siempre los bobitos tienen esta expresión. ¿Saben quién es alguien que tiene esta expresión? Sí, de la era del hielo. Es como... Incluso puede tener su boca más arriba. Es muy mongólico. Voy a hacerle crecer su ojo un poco más. Voy a llevar su mano hasta su boca. Y voy a sentarle en una pose de... De yoga común. Que está... Los bonitos siempre están relajados. No se puede ir al carajo el mundo. Y cuando se dan cuenta recién empiezan a llorar. Entonces tenemos uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Incluso a este le podemos quitar la coleta. Y podemos... Cambiarle el peinado. Y seguimos cumpliendo la regla. De la malota. La cool. Y la bobita. Bueno. Nuestro siguiente ejemplo. De cómo utilizar buenos círculos. Para crear buenos personajes. Es este pequeño... Amigo. No sé si lo reconocen. Hey Arnold. Bueno. Arnold prácticamente... Ok, perdón. Hey Arnold. Prácticamente es... Esto. Es eso. Y nuevamente tiene... Esto. O sea, es esto. Más esto. Ahí está. Ahí ya me dejo hacer mi... Mi compu. De todo esto nosotros... Solo vamos a tomar... Esto. Y acá es donde el dibujante va rompiendo. Y va a decir... Voy a tener... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, aquí tiene... Uno, dos, tres, cuatro. Cinco de un lado. Y acá tiene... Uno, dos, tres, cuatro. Y luego vuelve al formato de... El rectángulo del cuerpo. Y en base a ese rectángulo... Vamos creando... Las poses. Porque... Gracias a ese rectángulo... Vas a poder decir... A partir de donde... Vas a tener... Pierna. Voy a marcar con un rojo eso. A partir de donde... Tiene pierna. Entonces prácticamente... Se va a cumplir... Esta función. Y fíjense... Que el... Círculo que ocupa su cráneo... Casi siempre... Ocupa... Todo su cuerpo... Hasta su cintura. Hasta acá. Entonces cada vez que hacen esto... Prácticamente y le cortan la cara... Ya tienen hasta donde va a ser su... Su cintura... Su cintura y el resto va a ser... Su pierna. Es demasiado genial esto. Vamos a seguir... El ejemplo de hacer... El círculo acá. Vieron como... Vieron como... Como está llegando... Hasta su cintura... Por Dios. Otro, 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 otro... A ver... Ahí... ¿Ya le marqué a todos? No puede ser... Sí, a todos le marqué... Pero voy a borrar... Y voy a hacer de nuevo... Para que sea más... Más certero. Vamos a ver... Un... O... Dos... Tres... A ver... Ahí... Me perdí todo lo que comentaron... Está de mal humor el lápiz... Hija, sí... Kurochane... Bobita... Ella era cute... Llegué tarde... Sí, tengo lápiz, papel y borrador... ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué cuelga? ¿Qué cosa cuelga? A ver... A ver... Coleta... Ah, ya, ya, ya... Bueno, seguimos... Vamos a hacer el círculo acá... Ahí es muy grueso ya mi pincel... Chau, chau... Dale, desaparece... Bueno, vamos a ver... Uno, dos, tres... Vamos a borrar este... Que no está bien hecho... Y vamos a probar nuevamente... Si no llega a esta cintura... Tiene que llegar hasta... Donde cuelga su... Camperita... Y sí... Prácticamente... Se cumple... En todos... Vamos a borrar este... Y vamos a hacer de nuevo... Acá... Acá no se cumple... Pero... Creo que... Si son inteligentes... Van a entender por qué... Y es porque... La pierna... Está flexionada... O sea que... Si se para... Todo esto que está doblado... Se va a estirar... Y va a llegar hasta ahí... Como acá... Que está totalmente estirado... Y prácticamente... El círculo... Si llega hasta su cintura... Nuevamente... Es... Es demasiado genial... Su cuerpo... Ocupa... Un tercio... De todo lo que es el círculo... Nada más... Y... Su cabeza... No es ni la mitad... De lo que es el círculo... Es prácticamente... Solamente esto... Después el resto ya es... Cuerpo... Si hacemos a un lado... De esta composición... Que acabé de armar acá... Esto... Vamos a borrar... Control D... Ahora voy a borrar esto... Suavecito... Que no se me desaparezca... Voy a mostrarles... Voy a ordenar otra vez... La cámara... Porque prácticamente... Yo no miro la cámara... Así que... Quiero que ustedes vean mejor... Esto va a estar arriba... Yo me voy a ir... Nuevamente allá... Y me voy a achicar... Acá un rato... Ahí... Para que me vean... Vean mejor... Lo que voy a hacer... Fíjense que... El cuerpo prácticamente... Estaba empezando... Ah... Este es borrador... El cuerpo está empezando... En la mitad del círculo... Y termina... En donde se sienta... El círculo... Y todo este... Rectángulo... Después lo deforma... En este pequeño molde... Que es como... Una pequeña... Perita... Y esto se mantiene... Así mismo... Como está... Ahora que me doy cuenta... Es como... Este... Hey Arnold... Es como... Como Zip... De la era del hielo... De su... Su rostro... Porque teníamos... El... Que es prácticamente... Un circulito... Con un óvalo... Y las... Cinco puntas de su pelo... Tres... Cuatro... Cinco... Y cuatro acá... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Y ahí tenemos... Y su brazo es prácticamente... Fíjense... Obviamente... Este brazo se va para atrás... Por eso no llega... Pero... Es del ancho de... Su rostro... Si esto... Llega hasta acá... Va a parecer... Muy raro... Porque prácticamente... Desde este ángulo... No se va a ver así... Por eso que esto... Lo hace más chico... Y esto sí... Lo hace más... Hasta el borde... Es porque se está viendo... Más este lado de la caja... Y menos... Este lado de la caja... De su cuerpo... Pero ahora viene... La parte buena... Sofis... Fran... Olis... Retarde... Pero igual... Voy a ver todo... Gracias por esta oportunidad... Excelente... Hola Sofis... ¿Qué tal? Coleta... A Oscar S. Yali... Bueno... Seguimos... Ahora viene la parte... En donde tenemos... Que volver... A hacer que... Esto sea un poquito más malo... De lo normal... Acuérdense... Todo tiene que tener... Para poder... Transformar esto... De bueno a malo... Tenemos que lograr que... Cada parte sea... Más triangular... Ahora no me voy a olvidar... No me voy a olvidar... Voy a crear una capa nueva... Y... Prácticamente su cabeza... Si ya tenemos resuelto... Su oreja... Si sería más... Más así... Entonces... Al hacer este ejercicio... De transformar... Un personaje bueno a malo... Y uno malo a bueno... Nos damos cuenta... De la importancia... De... La figura... A la hora... De crear el personaje... El ojo... Vamos a inclinarlo... Un poquito más... En diagonal... La nariz... Va a ser mucho más puntiaguda... Un poquito más... ... Marien... Un poquito más... ¡Vamos a ir! Un poquito más... Vamos a ir! Un poquito más... Chau! Su cabeza va a ser un poquito más ancha Tendría una sonrisita La sombra de su nariz sería triangular Su borra también tendría una forma un poquito más diferente Podría ser un poquito hexagonal incluso Pero no más redondita El pelo incluso no tendría más Esas curvas No sé si se dan cuenta que todo cae así Bueno Desde mi punto de vista Empezaría a ser en realidad Voy a dibujar en negro pero no Empezaría a ser así Por dios Se va a convertir en Super Saiyajin Pero está quedando Está quedando bastante bien Y también nunca Pensé que iba a estar haciendo este tipo de cosas Cuando me dije Voy a ser dibujante Y tendría la ceja de De Helga Esto Esto si se podría mantener la curva Sin problema Esta vez puse al lado ya Para que podamos ver Igual Aunque ya puse ya La capa al lado Esto se va a ir todo hacia allá Y esto va a desaparecer Porque lo que queremos eliminar es El círculo Que es Lo importante Para poder demostrar Cómo Utilizando Círculos Podemos Desarrollar buenos personajes En el sentido De que sean personajes Agradables No simplemente Buenos En el sentido De que están bien dibujados Sino que transmitan Bondad Incluso no hace falta Que le ponga Ojera Ni nada Pues tan solo Con dibujarle La inclinación Como hicimos Como vimos con Hades Si queremos Que sea una persona Que tenga un poco De ira Podemos aprovechar El concepto De cómo se le pone El ojo a uno Para Dibujar Solo la línea Del ojo de abajo Con ese color Rojizo Entonces Vamos a dar a entender Que si Que es una persona Con un poco de De ira En su En su carácter Incluso El hombro Va a ser un poquito Más Ya no va a ser Más tan redondo Va a ser un poquito Más ancho Va a tener un poquito Más de punta Ya Vamos a dejar De lado Las curvas Y vamos a enfocarnos En las puntas Para poder Resaltar La idea De Un personaje Malo La ropa Ya no sería Tan pegada Se vería Un poquito Para afuera Ah mira Ahora mi pincel Me está respondiendo Mucho mejor Las rodillas Son pequeños detalles Que nosotros A veces No prestamos Atención Cuando Hacemos Nuestro Propio Diseño De De personajes Pero que es Importante Por eso Voy a hacer Las tres etapas Voy a hacer La etapa Del Ya hice El triángulo Ahora estamos Con el círculo Y luego Vamos a entrar En el cuadrado Y ahí vamos A ver Como ya Se pueden Ir combinando Las tres Formas Para poder Ir desarrollando Buenos y malos Personajes Dependiendo De su Carácter O sea Que tipo De personaje Realmente Quiero Desarrollar Ahora Arnold Es un chico Malo Es verdad Que es un chico Maro Helga La primera Sunder Miedo Bueno Bueno Incluso Esto Ya no va A tener Curva Eliminar Esto De acá Y va A tener Esquina O sea Va a ser Triangular Y Adivinen Donde va a ser Triangular También Exactamente Acá El calzado Ahora vamos Ahí mirando Tipo Se nota La diferencia Pero yo quiero Que hagamos El El Sobrecapado Ahí Ahí Quédate Un ratito Por favor Ahí Ahí está Voy a eliminarle Un ratito A este De acá Solo Para quedarme Con este Y hacer Esto Un momento Ahora Ahora sí Miren Como Prácticamente Cambiando Las formas Y no No es Cualquier Cambio Son Hombros Detalles Como Las esquinas De las Piernas Del Calzado La Boquita Miren La Boquita O sea Esa Boquita Hace Todo Ahora Miren Como era Antes Y ahora Miren Nuevamente Como Está Bueno Eso Por Dios La música Que está Sonando Se te Apaga La Parrilla Hermano Me dice Ya Termino Ok Bueno Vamos a Eliminar Todo Esto Y Vamos a Pasar Si Al Último Acá Tenemos Uno De Los Personajes Animados Más Icónicos De Prácticamente El Mundo Entero Tipo Si Si No Conoce Alguien Los Simpsons Es Porque Nunca En su Vida Tuvo Un Televisor Quiero Que Se Den Cuenta Como Un Diseño Tan Circular Porque Prácticamente Los Simpsons Es Un Diseño Muy Circular Con Conexiones Obviamente Pero Fíjense Todo Esto De Acá Fíjense Todo Esto De Acá Todo Esto De Acá Todo Esto Los Bracitos Todo Es curvo Sus Ojos Hay Pequeñas Formas Como La Cabeza De Bar Que Es Prácticamente Una Lata O La Cabeza Elisa Que Por Algunos Capítulos Ya Sabemos Que Realmente Ese Su Pelo Ahora Y Que Se Va Creciendo Su Pelo Encima De Su Cráneo Así Con Esa Forma Estrella Pero Que Prácticamente La Base De Su Cráneo Es Un Círculo O El De March Pero Como Se Resuelve Cada Cosa El Formato Rectangular Del Cabello De March Que Es Alto Está Resuelto Con Prácticamente Minicurvas A ver A ver Vamos Quitar Esto Cosas Como Esta Zona Es El Rojo Que Es Media Magenta Esta Zona No No Está Haciendo Así Es Prácticamente Este El Formato Pero Justo En la Esquina En esta Zona Que Ocurre Una Pequeña Curva Acá En esta Zona No Es Así Nos Está Riendo Así Nos Está Pasando Esto Vamos A Hacer El Esquema De Lo Que Sería Los Simpsons Si No Fuera Un Diseño Voy a Borrar Todo Esto Prácticamente Tenemos La Cabeza De Vars Que Es Una Lata Y No Lo Resuelve O sea No Hace Esto No Hace Esto No Hace Esto No Le Coloca Esto No Hace Esto Sería Un Bar Que La Verdad Nos Llamaría La Atención Desde El Punto De Vista Emocional O sea No No Te Daría Seguridad Ver Un Dibujo O No Le Tendrías Por así Decirlo Cariño En el Sentido De Son Buena Onda Yo Quiero Ver Quiero Ver Más Sobre Ellos Este Sería El Bar Si Es Que No Hubieran Tenido En Cuenta El Concepto De Que Los Círculos Afianzan La Conexión Entre El Espectador Con El Personaje Para Con La Historia O sea Los Simpsons No Venderían Si Fuera Si El Diseño Fuera Este Si Tuvieran En Cuenta Cosas Como Que No Hay Curvas Prácticamente O Que No Tenga Curvas El Diseño Vamos Vamos A Terminar Acá También Tendría Esto Tiene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Tiene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y Sobre Ahora Vamos A Borrar Y Vamos A Pulir Esto Ojo Que Ahora Yo Estoy Haciendo Todo No Ya No Le Círculo Al Triángulo Del Triángulo Al Círculo Y Mañana Tal Vejar Hagamos Del Cuadrado Al Círculo Del Cuadrado Al Triángulo Voy a Borrarte Un Poquito Más Ahora Si Vamos A Pasarte A Limpio Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Sale Un Estad Terrestre Por Dios Un Momento Punky Es ¿Quién es Punky? Arno Es Un Chico Maro A Ver Pregunta ¿Harás Algún Directo Corrigiendo Dibujos? Si Puedo Hacer Directos Corrigiendo Dibujos Entonces Las esquinas Son importantes Los diseños Antiguos De los Simpsons Eran Más Sádicos Cierto Cerro Fue Ablandando Creo Si Eso también Tiene que ver Mucho Con Con McGroaning A la hora De Vender Su Vender Su Diseño A Fox Fox O sea No No Podía Solo Vender O sea No podía Entregarle A Fox Los Simpsons Como tal Entonces Hizo Algunos Cambios Para Darle A Fox Y le Entregó Ese diseño Top Puntiagudo Y también A los Diarios Le entregó Para que Él se pueda Quedar Con la Idea Original Del Diseño Redondito Que Tienen Los Simpsons Por eso McGroaning Salen En todas Partes Ahora Tipo Ah bueno Espera La mano No puedo Hacer Así La mano Debe Ser También Una Dos Tres Porque Cuatro Deos No Tenía Según Lo que Me Acuerdo Los Simpsons Sería Más Cuadrado Y Este Triángulo Sería Así Así Vieron Como Igualmente O sea Si se dan Cuenta Este Diseño Tiene Un poquito De Parecido Con Algunos Diseños De Gronin De McGronin En Algunas Otras Series Como Futurama Y Es Porque Prácticamente Él Va Variando De Acuerdo A La Necesidad Del Personaje Que Forma Geométrica Va A Tener Este Este Bar Que Acabé De Terminar Se Parece Un Poco Al Bicho Verde De Futurama No Acuerdo Cómo Era El Estraterrestre Ese Que Le Embaraza A La China Bueno Y vamos A hacer Una Prueba Vamos A colocarle Esquinas A Todo A Prácticamente Todo Vamos A hacer La Modificación Ya Esto Se va A ver Raro Si no Están Acostumbrados A Esto Tal Vez Le va A parecer Un Poco Extraño Bien acá ya comienza lo bizarro, arreglo raro obviamente este circulito va a ser un poquito más no me voy a salir tanto del ejemplo la remera obviamente va a tener que tener esto y fíjense como prácticamente cambió todo esto no va a haber, toda esta panza redonda tiene que dejar de existir y se tiene que transformar en una recta lo mismo acá tiene que ser una recta esto tampoco no puede haber curva en su pantalón tiene que transformarse en una recta esto tampoco va a existir, va a ser otra recta en su zapato tampoco puede haber curva va a ser otra recta acá si puede haber curva por pequeñas cosas de volumen acá no puede haber esto acá sigamos a hacer esto incluso esto puede ser recto esto acá puede ser así los brazos deben ser esquinosos este va a ser un Simpsons bizarro eso está empezando a dar miedo este bar sinso está empezando a dar miedo Miedo, eh. Homero es lo que va a dar miedo ahora. Porque Homero tiene que pasar a ser también todo más triangular. O sea, todo esto tiene que ser así. Por Dios. Esta parte de su barba sí va a costar. A ver, a ver. Cómo vamos a solucionar esto. Ya, ya, ya. Se ha solucionado. Ahí está. Entonces su oreja va a quedar. Acá. Y su cabeza. Va a tener que ser más. Hexagonal. Su pelito ese que tiene se puede mantener perfectamente porque. Cumple con las normas de la triangulación. El oposición va a tener que cambiar. Va a ser un Angry Bird. Por Dios. No sé si les recuerda un poco este estilo que está en el cual se está transformando. Y es que en los Simpsons muchas veces. Ya cambiaron. El estilo de dibujo. A propósito. En especial en temporadas como de Halloween y esas cosas. Y. Nosotros como dibujantes por lo menos debemos aprender a apreciar más. Ese tipo de cosas. Porque. El. El. El diseño en base a las formas comunica. Y nos. Tiene mucho que decirnos a nosotros. Los dibujantes. Que queremos ser prácticamente buenos en lo que hacemos. No. No hagan formas. Y no dibujen formas solo por. Porque queda lindo. Dibujen porque realmente quieren comunicar algo. Esta redondez de su mano obviamente se va a ir. Porque tiene que ser más. Más esquinosa. Esto por ejemplo lo tiene que desaparecer. Aquí está todo. Esto se tiene que volver más. Triangular. O cuadrada. Una forma más cuadrada. De acuerdo. No. No no. 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 esta parte de la pierna va a ser a ver desde mi punto de vista va a ser un poquito complicado esto tiene que desaparecer y tiene que volverse así ven amigable, no amigable amigable, no amigable prácticamente ahora parece que te va a pegar en serio creo que el brazo debería estar más así ahora le toca a Lisa ¿quién es traumado por los Simpsons acá? Homero quiere pelea alguien que sea así traumado a los Simpsons espera un rato yo le cambié la nariz Homero no, no, no le cambié tengo que cambiarle no puedo no cambiarle nariz a Lisa le parece al bebé ese que le molesta a Maggie ahora la nariz de Lisa chao tiene que ser una nariz puntiaguda la boca de Lisa chao tiene que ser una nariz una boca puntiaguda la oreja la oreja de Lisa chao tiene que ser una oreja puntiaguda a ver, a ver bueno también tiene que irse o sea tenemos que recortar a eso tengo que pensar en cosas como que cuánto cuánta más más puntas tenga el cabello más va a dar la sensación de de ser de ser un cabello en base a un círculo entonces lo que nosotros debemos vamos a hacer esto un ratito debemos replantearnos es como sería con un diseño triangular el pelo de ella o sea está bien está el triángulo ahí pero desde mi punto de vista un diseño que le funcionaría mejor es un pelo a lo dragon ball para no dar la sensación de que es de que su cabeza está enfocado en algo circular que es la intención del diseño propio incluso voy a borrar esto un rato ahí está jaja le hice un B gueta lisa por dios obviamente su pendiente tambien ya no van a ser mas perlas van a ser como dientes del lobo o algo asi su hombro y su hombro van a cambiar despues el resto a su zapatito le voy a poner un poquito mas de recta y aca voy a abrir asi y por ultimo a no nos falta de a magi pero magi es pertinente una version una version de lisa chica asi que no se que vamos a hacerle con ella a march obviamente podemos transformarle en un par en que sentido en dejar esto plano y a todo esto de aca y todo esto tambien va a desaparecer para poder tener esto incluso podemos aprovechar el diseño ya que los ojos tambien vamos a cambiarlos echamos nariz oreja puntiaguda pendientes con punta pendientes con punta y aca tambien vamos a cambiarle obviamente y en el vestido tambien vamos a cambiarle vamos a abrirle un poquito mas y las manos van a tener que ser mucho mas puntiagudas y ahora nos falta magi que para magi voy a hacer los ojos normalmente tienen un pelito loco arriba entonces voy a dejar ese ahi voy a aprovecharme de esa idea para dejarlo esto asi y esto voy a dejarlo asi y esto voy a dejarlo asi voy a cambiar la nariz aguantenme aguantenme por favor hasta a mi ya me esta cansando hacer esto pero es necesario para poder entender como una forma practicamente puede cambiar todo el concepto de un personaje cuello este vamos a hacer mucho mas fino y a esto vamos a quitarle todo destigio de de curvas de curvas y y y y y y por y y y Y esta, ahora si Me dolió las manos Por Dios Esto si fue un poco tedioso y aburrido Ahora si parece asesinar Pobre Maggie Otro Vegeta Los Simpsons version Dark Vampiro Mazinger Saiyajin Puntiagudo Ay por Dios Pero Es genial Como prácticamente Algo Que Te está insinuando O sea algo que tiene Muchas puntas Porque lo único que dice Yo no pensé en que sean malos Yo lo que hice fue Transformar Círculos A triángulos O círculos A hexágonos O sea dejar de pensar En el concepto de círculo Y enfocarme En el concepto de O sea de esquinas Y Al enfocarme en el concepto de esquinas Es que prácticamente Se va desarrollando Esa idea de Personajes malos Vamos a ver Los buenitos Vieron como O sea se dan cuenta Como yo siempre repito En cada directo O sea a mi Nomás me impresiona Que Puedan Algo como Una simple esquina Pueda cambiar Tanto Miren esto O sea Es Impresionante Magia Por Dios Ay Algo que no cambie Magia Es su chupete 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 Illuminati Tiene que tener Ay Es verdad que Tiene que ser verde Ay Por que no me deja Ah Está borrador Perdón Está borrador Ah Tiene que ser verde Su chupete Y su La puntita De su Pepe Tiene que ser Como un rombo En donde Este El ojo Que todo lo ve Ahí está Por Dios Magia Pues siempre Era la La super Cool Ah Algo que no le cambié A Homero No le cambié Los calzados Por Dios El calzado Homero Sería algo así En realidad Y March También sería Algo así Un poquito más largo De lo normal Y ahí están Bueno Ahora Magui Voy a leer En los comentarios A ver Está espectacular No fue aburrido Impresiona el cambio Pro Realmente Magui La terraplanista Diego Hija de mil Diego ¿Vos sos Petra? Por Dios Hace mucho No te veo ¿Qué pasó de vos? Bueno Eh O sea Fuera de De esa idea Quiero que hagamos Un pequeño ejercicio ¿Sí? Chau Voy a eliminar Los insons Y Vamos a ver Tenemos El concepto De Mezclar Círculos Con Rectángulos Que en ese En esta área De Círculos Y rectángulos Le tenemos A las chicas Superbrosas Vamos a hacer Un pequeño boceto De una de las chicas Superbrosas Que siempre Hay un concepto Aparte De 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 la bondad O de ser bueno Que en las chicas Superbrosas Es que El Profesor Utonio Le crea Con 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 la sustancia X Prácticamente A ellas Con todo El amor Que el puso Derramó La sustancia X Y se puso Eso Pero O sea El concepto Bajo el cual Da gusto Ver Y casi Las niñas Se sienten Más atraídas Por las chicas Superbrosas Aunque a mi Me gustaba mucho Es que Parecen Las muñecas De trapo Entonces Se crea No solo En base A Círculos Sino que vas pensando Bueno Voy a usar círculos Para poder Transmitir la idea De bondad Y de que De cercanía Y de que Es algo que Toda la familia Puede ver Si Ahí también Le tenemos A Hey Arnold Que prácticamente Mezcla El círculo Con el rectángulo Solo que Este es un poquito Más elaborado O sea La cabeza Balón Está acá A partir de acá Su pelo Se abre Con cinco puntas Acá Y a partir De acá Su pelo Se abre Con cuatro puntas Hacia acá Su nariz Es otro Ovalito Que después Le va convirtiendo En una especie De galleta Y sus ojos Son otros círculos Y luego Ya viene Su cuerpo Que su cuerpo A partir de donde Termina Este círculo Prácticamente Ya es puro Pie Y a partir De acá Todo este Rectángulo De acá Empieza A moldear Como si fuera Un cuerpecito De una persona Que tiene pancita Y toda esta parte Es un poquito Más grande Y toda esta parte Es un poco Más pequeña O sea La famosa Pera Pero se sigue Se sigue aplicando El concepto De círculo Y rectángulo Después tenemos El caso De Doraemon Que prácticamente Tenemos círculos Con círculos Y dentro De esos círculos Con círculos Se le va agregando Pequeñas formas Extras Que hacen que Se arme Al gato cósmico Pero el bolsillo O sea Todo lo que es Boca Nariz Ojo Bolsillo Panza Pie Manos Todo es circular La misma cosa Teníamos con El concepto De Uniepu No Prácticamente No interviene Otra forma Me ve que se colgó Ahí está No está Interviniendo Otra forma Que no sea Las curvas Tenemos La cabeza Después tenemos La parte De la Mandíbula Las orejas La nariz La boca El cuerpo Y todo es En base A formas Circulares Así se dan cuenta Vamos a Voy a volver a ¿Dónde le tengo ¿Dónde le tengo? ¿Será que le elimine? Creo que le borré ¿Verdad? A Winniepu Y a Sí Les borré A Doraemon Y a A Winniepu Fíjense Algo que no les comenté Al principio Es como Cada pierna Cada pierna Está separada Cada extremidad Está separada Y es Prácticamente Un óvalo Bien Grande Pero Fíjense Que la conexión Que tienen Estos Y Ahora voy a hacer Este Hasta la muñeca Voy a dibujar Todo esto Pero La conexión Que De la curva Que tiene Esto Coincide Perfectamente Con el otro brazo Obviamente No es Que esta es La forma De dibujar Pero Si nosotros Tenemos El estomago Y ya tenemos Un brazo Podemos Seguir La curva De nuestro Primer brazo Para poder Armar El siguiente Entonces Poder colocar Directamente La mano Ahí Y Todo es muy fluido En este diseño Para mi Es un diseño Que no es Agradable De ver Pero Si Los padres Las madres Confían Mucho En Winniepoo Cuando ven Y es como Si ese tipo De dibujos Si puedes Ver Mi hijo No te van a dejar De ver Calle El zodíaco Pero si Winniepoo En fin Fíjense Como incluso Voy a hacer Acá La curva Acá Es muy Continua Es muy Fluida Incluso Acá Es muy Fluida Acá por ejemplo Tiene toda Esta zona Que es La car El cachete Está todo Lo que es El cráneo Lo único Que va haciendo Es En esta zona Le va colocando Pequeñas esquinas Para poder Dar El formato Al rostro De Winnie O sea Que si Yo tengo Acá Esto Más Esto Lo que vamos Haciendo Es Rompiendo Esas esquinas Para dar Ese formato De osito Bonachón Bueno Aquí Iba con esto A que O sea Les Les propongo Que hagamos Un diseño En base A círculos Y que de acá Tres días Subamos Tenemos Tres días Para poder hacer Que paso Diego Que escribiste Magui la terraplanita Mira Diego Si mira Diego El mismo Inesperado China no Lo banearon Que Por Dios Te amo Les propongo Hacer esto Yo dentro de tres días Voy a subir Mi versión Mi versión Y quiero que Hagan La versión De ustedes Y que me etiqueten Por favor Díganme Quien va a hacer Porque voy a Anotar acá Y el que no hace Voy a agarrar Y le voy a mandar A la puta Personalmente En su Privado Obviamente Y también acá En uno de los directos Que hago No vas a ver Cuál Pero en uno de los directos Le voy a Le voy a mandar A la puta Imagina Cuando comenzaba A dibujar En mi infancia Era Winnie Pero me gustaba Más dibujar El burro Ese Ah cierto El burro Si El burro Bueno tampoco Me gustaba A mi no me gusta Uno Que vamos a hacer Y Ah Y La idea De dibujar Nuestro propio Personaje Con círculos Es A ver Le voy a tirar Una propuesta Una propuesta Acá Vamos a hacer Tienen La idea El concepto De mouse De mouse Puede ser De ratón Pero ratón De De animal Como puede ser Acá voy a poner Animal Como puede ser Eh Un objeto O sea El mouse De la computadora Barro objeto Ahora está de moda Ese tema De la zanahoria Bueno No sé si Estoy retrasado Con eso Zanahoria Y ahora El concepto De chico O chica Pero robot O sea Robot Ese va a ser el concepto Como las chicas Son por losas El concepto era Muñeca de trapo Ahora La zanahoria El concepto De zanahoria Va a ser Eh A ver En que podemos pensar El concepto De la zanahoria Va a ser Campesino Campesino paraguayo Bueno si sos De otro país Puedes optar Por otro tipo De campesino Y el El concepto De mouse De ratón De computadora O ratón De animal Eh Va a ser Oficina Oficina Y en base a esto Nosotros Vamos a diseñar Personajes Ojo Que Pueden salirse Del círculo Como hacen Como hicieron Los Simpsons En donde Le colocan O sea Formas Geométricas Un poco Diferentes Pero Lo que van Haciendo Es Que Las esquinas Siempre Ablandan Pero Cosas Como Los ojos La zona De la ropa Los pies La panza Lo hace Bien Redondito O sea Ustedes Pueden salirse Como pueden Quedarse En el concepto De Usar Puros Círculos Usar Círculos Con Rectángulos O hacer Mezclas De Círculos Rectángulos Triángulos Semi Círculos Círculos Como ustedes quieran Son Tres Detalles Que tenemos Que tener En cuenta Yo Creo que Me voy a Quedar Con El concepto De Chico Chica Robot Así que Dentro Tres Vamos a ver Que sale A ver A ver A ver A ver ¿Qué dicen? Imagina Cuando comenzaba A dibujar En la infancia A mí también En face ¿Qué pasó en face? Me vas a putear Creepy Hay que hacer los tres No, uno nomás A mí la verdad Me llama la atención El del ratón El de la zanahoria No tanto Pero Porque es un poco más Como se dice Es mucho más desafiante El tema de la zanahoria Y como ahora No tengo ganas De desafiarme tanto Y con Chico Chica Robot Es como que Tengo mucho más Mi imaginación Vuela más Con eso Así que Le voy a meter Al Chico Chica Robot ¿Ustedes Que van a hacer? ¿Le van a meter O no? Creo que Voy a dejar Nomás Ya la pantalla Porque ya no Voy a dibujar Esto voy a Chicar Y esto Voy a agrandar Terminamos 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 La clase Gracias Por Meterle hoy Estuvimos más Poquitos Pero O sea A mí también Me aburrió Un poco Desde el punto De vista De que No No era muy Fluido El El maldito Pincel Esto ¿Saben cuánto está Esto? Esto está 400.000 Cambiar Solo el pincel De la tablet Espero ver Sus dibujos La verdad Que quiero ver Qué hacen Me 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 causa Un poco De intriga A ver Qué sale De este De este Ejemplo También Etiquétenme A ver Que Si lograron Seguirme Con algunos De los ejemplos Quiero ver Algunos Homeros Algunos Triangulares En Instagram Instagram es lo que más uso Facebook casi no veo Entro Comparto Y salgo Prácticamente Pero Eso es todo Gracias por sumarse hoy Y Nos vemos Mañana En otro video Chau Le voy a estar leyendo Un rato Y Después ya Corto El directo Bye bye Yo estoy Escuchando Tecno Acá de fondo A ver A ver Cómo mueve La colita Si no la mueve Bien Oscar Bien bien Yo quiero hacer Zanahoria Porque siempre Me sale Siempre Me sale Campesina Siempre Te sale Campesina Le falta Diversidad Tu ejemplo Espera Espera Cierto Diego Hija de mil Yo te amo El chico Chica Robot Tiene que ser Madre En china El campesino Tiene que ser Latinoamericano Si o si Latino Tiene que ser Y el ratón Tiene que ser Oficinista Yankee O sea Estados Unidos No sé cómo se escribe Yankee En realidad Pero vamos a suponer Que es así O que es Yung 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 Que No sé O con doble Era Que esto es realmente Un insulto Para ellos Alguien me dijo Que era un insulto Entonces así Vamos a Vamos a hacer Como el Power Ranger Va a tener Colores Esto O sea No hace falta Que hagan Con colores Es una forma De decir Nomás que Al ponerle Al poner esto Así Tipo El ratón Tendría Sería el Power Ranger Azul La zanahoria Sería el Power Ranger Rojo Bueno en realidad Sería un Power Ranger Naranja Pero Pero no existía Naranja Ok yo sé Y Obviamente El robot Sería Amarillo Por Dios Te amo Digo A ver Un robot Binario Pregunto Si el dibujo Se te etiqueta En Facebook Ah Pueden etiquetarme En Facebook Como pueden etiquetarme En Instagram Si me etiquetan En Facebook Yo voy a entrar Voy a leer Les voy a responder Y voy a compartir Si me etiquetan En Facebook Si no me etiquetan En Facebook Y solo suben A Facebook No voy a ver Porque Casi no entro Pero si me etiquetan Si voy a poder visualizar Y voy a ver Quien hizo Y que tal salió Y vamos a poder compartir Nuestro trabajo Hola Claudia Genial En Instagram Buenas noches Buenas noches Diego Verde Como la marihuana ¿Por qué verde Diego? ¿Por qué? Si la sonoria Es latina O sea Si era jamaiquina Iba a ser diferente Ahí sí Iba a ser verde Gemil Yo tengo cara De que Quiero dormir ya Voy a apagar la cámara Porque En serio Dentro de un rato Ya empezó a bostezar Todo mal ¿Dónde se apaga esto? Chao Bueno Ahora voy a ir desconectando Todo a poco Y espero ver Sus dibujos Se va a ir apagando Todo Y solo va a quedar La música Y luego corto El directo Pongan cualquier diva Que se les ocurra En comentarios Antes de que Cierre todo La verdad que Diego está full Verde Como un bueno Blanco Como la cocaína Pero los latinos No son blancos O sea El símbolo El símbolo La simbología De color bajo El cual se le reconoce A un latino No es blanco Sí, ojeroso Buenas noches Buenas noches Sofi A un latino A un latino Gracias por ver el video.